Música Anteriormente no me gustaba pasar estas horas por aquí y ahorita pues con más confianza y está más iluminado. Una de las acciones para que miles de mujeres y niñas se sientan más protegidas en la ciudad son los senderos seguros Camina Libre Camina Segura que tienen mayor iluminación y mejor vigilancia. Antes no tenían tantas visitas la cafetería por lo mismo que no había luz y ahora con la luz llama más la atención, la gente pasa más segura. Bueno, me parece muy bien porque cuando ya llegas sola tarde pues te sientes más segura caminando por aquí. Ya se ve un poco más de gente que salen por más seguridad por las lámparas que ya las pusieron. Que sigan con este proyecto y en las calles que todavía falta el alumbrado pues que lo coloquen. Así ya hay más seguridad en la calle, menos asaltos, menos peligro para la gente, para los vecinos y así ya todos pueden caminar, salir a pasear con seguridad. Si una mujer y una niña pueden caminar seguras, cualquier persona puede hacerlo. Gobierno de la Ciudad de México Y estamos hoy aquí inaugurando esta nueva etapa de los senderos seguros. A estos senderos les llamamos Camina Libre, Camina Segura, porque están dedicados particularmente para las mujeres y para las niñas de la ciudad. Si una mujer o una niña se siente seguras caminando en la calle, cualquiera se puede sentir seguro. Y cómo los estamos haciendo, pues como ven son varias intervenciones. Tiene iluminación, pero no sólo iluminación para los coches, sino iluminación para las banquetas, de tal manera que los peatones, las peatonas se puedan sentir seguras. Tiene esta intervención de los murales, la repavimentación, todavía nos faltan algunas cuestiones en las banquetas, particularmente de la accesibilidad. Y tiene estas cámaras, que son estas nuevas cámaras que hemos instalado en la ciudad, en total son 52 mil cámaras adicionales a las del C5, que son estas cámaras que uno aprieta, suena la alarma, en caso de que tenga uno una emergencia o haya algún delito, y de inmediato se opera para que una patrulla pueda llegar al lugar. Este año vamos a hacer 85 senderos, que en realidad es una longitud mucho mayor que la que hicimos el año pasado, que iniciamos con este programa, porque hay senderos, por ejemplo, que es todo Calzada de Tlalpan, desde el centro de la ciudad hasta la carretera a Cuernavaca, o de igual manera vamos a hacer otros como en Avenida Zaragoza, que también tienen una longitud muy larga. Entonces, este programa está pensado por la alerta de género, por la violencia contra la mujer, de tal manera que en las calles de la ciudad, donde hay mayor número de personas que caminan, y donde encontramos que particularmente hay delitos contra las mujeres, ahí intervenimos para poder mejorar el entorno. Y además, cuando hay inseguridad en un lugar, cuando está oscura la calle, pues uno qué hace, se mete en su casa, y deja de haber personas en la calle. Cuando la calle está iluminada, vuelve a salir la gente a la calle, y por lo mismo se vuelve más segura. Entonces, este es el programa de senderos seguros, que estamos recuperando después, pues, de esta difícil situación que aún tenemos, de esta difícil pandemia que ha vivido el mundo entero, pero particularmente en la ciudad, pues se ha sufrido mucho por esta situación, tanto por razones de salud, de familiares, amigos, que lamentablemente han perdido la vida o que han estado enfermos, y también por la situación económica que se ha vuelto mucho más compleja. Pero en el gobierno de la ciudad, pues estamos para trabajar, para ayudar y destinar todo el recurso que tenemos para la mejora del espacio público. Y aquí a los vecinos de Santa Anita también les quiero dar una noticia, porque el próximo año, aquí en el CETRAM, vamos a hacer una estación de bomberos, que no hay en Iztacalco. Hay dos alcaldías que no tienen estación de bomberos, una es Milpalta, que ya también se está construyendo, y la otra es Iztacalco. Entonces, aquí en el CETRAM, que se iba a privatizar todo, por cierto, estos centros de transferencia modal, que son espacios para el transporte público, en el gobierno anterior los privatizaron prácticamente todos, y nosotros los estamos recuperando, por ejemplo, en el CETRAM de Constitución de 1917 en Iztapalapa, iba a ser para una plaza comercial privada, ya lo habían dado, además, prácticamente regalado el terreno. Y hoy ahí estamos construyendo un museo para niños y niñas, que va a operar la Secretaría de Cultura, y una preparatoria, que ya está lista, y cuando empiece las clases presenciales, ya podrá asistir. Entonces, estamos recuperando estos espacios, como la Magdalena Michuca, que también estaba privatizada, y que se está recuperando hoy por la propia alcaldía de Iztacalco. Así que, pues es esto que también es una noticia para todos los vecinos, que ya el próximo año iniciamos la estación de bomberos aquí en Santanita para la alcaldía de Iztacalco. Pues muchas gracias a todos y a todas, gracias por estar aquí, que viva Iztacalco y que viva la Ciudad de México. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. No había iluminación. Estaba muy descuidada, bastante. Veía, pues, mucha basura tirada. No estaba el pastito así bonito. El gobierno de la Ciudad de México implementa la estrategia Sendero Seguro, Camina Libre, Camina Segura, que consiste en recuperar vialidades con más y mejores luminarias, instalación de botones de auxilio y cámaras, arreglo de jardineras, poda, balizamiento, reparación de banquetas, entre otras labores. El objetivo es que las calles sean espacios agradables donde las capitalinas puedan transitar de día y de noche sin temor. Por lo mismo de que no había alumbrado, sí se prestaba para, pues, para que la gente que se dedica, no sé, ¿no?, al robo, esté al pendiente, ¿no? Pero ahorita como que siento que ha disminuido por lo mismo. Y ya puedo pasar con seguridad y libertad porque, pues, ya está alumbrado. Nos da la oportunidad de venir con mi hija a los Juegos y ahorita con la iluminación, pues, ya lo podemos aprovechar al máximo. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Gobierno de la Ciudad de México Una intervención de Sendero Seguro en una zona que previamente a esta intervención estaba sumamente oscura y no tenía las mejores condiciones para transitar peatonalmente, ni siquiera en bicicleta. Esta intervención es muy importante es de alta calidad, de alto impacto y estamos como Alcaldía de Iztacalco muy agradecidos por este apoyo a esta zona popular de la Alcaldía de Iztacalco. Como siempre que viene usted a Iztacalco es para bien de nuestros vecinos y de la Alcaldía. Muchísimas gracias, jefa de gobierno, de todo corazón, muchas gracias. El día de hoy, pues, nos da mucho gusto estar informándoles sobre el programa de senderos seguros. En este caso, tenemos el eje 2 oriente desde Viaducto hasta el eje 4 sur en una longitud de 800 metros y que representan en superficie 4.800 metros cuadrados. Como saben, estos senderos camina libre, camina segura se selecciona a partir de análisis donde tenemos aforos y tenemos detectado que es un movimiento importante de personas que se da sobre estas vialidades. En este caso, las intervenciones las llevan a cabo tanto la Dirección General de Servicios Urbanos como la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial que nos acompañan aquí los directores que están bajo la dirección del subsecretario, Efraín Morales. Aquí están algunas imágenes del antes y del después. Siempre un sendero seguro se busca que se vuelva además de un espacio donde se incrementan de manera significativa los niveles de alumbrado también un lugar donde incorporamos el programa de reto verde. Y aquí tenemos parte de las 21.100 plantas que se sembraron en esta zona. Se intervienen los camellones. Adelante. Aquí están algunas imágenes del antes y del después. Siempre con una selección de plantas a partir de criterios que establece la Secretaría de Medio Ambiente que tiene que ver con jardines polinizadores, que tiene que ver con plantas que consumen poca agua y que tienen bajo mantenimiento. Aquí, entre las acciones, bueno, lo que le llaman el mulch decorativo, el mulch que también tiene una función de reintegrar nutrientes a la tierra. La siguiente. Algunas zonas donde se incorpora gravilla. La siguiente. Y el tratamiento de todo lo que son las fachadas. Aquí, sólo para que se den idea de la superficie que se pintó, son 21.000 metros cuadrados de pintura de fachadas, más la intervención con arte, que también se vuelve muy importante, en 12 murales a lo largo de este sendero seguro. Aquí, las imágenes son artistas urbanos que tienen diferentes lenguajes y que forman parte de lo que ahora se vuelve este espacio para caminar y que se vuelve una vivencia tanto de interactuar con la naturaleza como con el espacio artístico. A nivel de infraestructura vial, a nivel de pavimentación, se atendieron 85 baches, 598 metros cuadrados de superficie y además se lleva a cabo adelante el balizamiento de todos los cruces peatonales. Una de las intervenciones más importantes es la sustitución de luminarias y la instalación de luminarias nuevas. En este caso fueron 203 en total y aquí algunas imágenes del antes y del después. Prácticamente se triplica el nivel de iluminación con tecnología muy eficiente que consume 30% menos de lo que teníamos en cuanto a energía y aquí un pequeño video de la intervención. Aquí también les comento este año son en total 185 senderos que vamos a intervenir de estos 11 ya están concluidos 58 están en proceso. En total estos representan cerca de 180 kilómetros de longitud de senderos. Bueno, en el caso del C5 como saben en el proyecto Camina Libre Camina Seguro participamos con la vinculación de los tótems de mi calle al C5 de Ciudad de México. Los tótems de mi calle son estos arreglos tecnológicos que permiten tener un arreglo de cámaras que están conectadas directamente al C5 a los C2 y algunas de ellas al sistema de transporte como el que tienen aquí a su derecha además de tener un botón de auxilio y una alerta sonora cuando una persona requiere de apoyo tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de cualquier otro tipo de atención de emergencias que ocurre en la vía pública puede oprimir el botón de auxilio va a escuchar una alerta sonora y el centro de comando y control al que le corresponde la alcaldía donde se hace la activación atiende y envía una unidad para despacho me pasa en la que sigue bueno de los 11 tótems que estamos poniendo en funcionamiento en la colonia de Santanita se incluyen también la infraestructura propia del C5 que se encuentra en la en la colonia tenemos 17 postes de los los postes tradicionales que ya conocen de C5 con su botón de auxilio seis de los cuales ya forman parte del proyecto de renovación tecnológica que impulsó la jefa de gobierno con el inicio de esta administración de hecho tienen uno aquí a la derecha son cámaras que arreglos que en lugar de tener una sola cámara tienen cinco cámaras por cinco cámaras por poste si me pasan si me pasan la que sigue esos son los esos son los postes de las cámaras del C5 me pasan la que sigue y finalmente esos son los que están en azul son los arreglos de mi calle que corresponden a la a la colonia entonces recapitulando son 11 tótems de mi calle cada uno con dos cámaras es decir 22 cámaras de proyecto mi calle además de los 17 postes del C5 con los que ya contaba la colonia la idea es seguir teniendo la mayor parte la mayor cobertura posible si nos pueden pasar el video otra vez ah ok bueno eso es lo que ve el despachador en el C2 correspondiente cuando un ciudadano oprime el botón van a escuchar una alerta sonora eso es lo que van a escuchar el despachador recibe una alerta esa es esa ventana que acaba de abrir ya sabe dónde está la emergencia y puede coordinar con la cámara además de las cámaras del proyecto de Ciudad Segura la atención para que sea lo más rápido de Ciudad Segura 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 y de Ciudad Segura